Si os gustan los videojuegos, sean de motociclismo o no, aprovechad la oportunidad porque gracias a Instant Gaming podéis comprar juegos digitales para todas las plataformas con hasta un 90% de descuento. Por ejemplo, yo acabo de comprar el MotoGP 22 para PC por menos de 40€ con un 30% de descuento. O también podéis comprar el Formula 1 2021 para Xbox Series X o Series S por menos de 20€ con hasta un 75% de descuento. Si vosotros también sois gamers, aprovechad la oportunidad entrando en Instant Gaming a través del enlace en la descripción de este vídeo y comprad vuestros juegos con hasta un 90% de descuento. ¡Prácticamente regalados! Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más, bienvenidos una semana más a Flag2Flag, el canal en el que hablamos de motociclismo, de MotoGP. Y como ya sabéis, también estos vídeos los podéis ver, los podéis escuchar en formato podcast, tanto en iVoox como en Spotify. Llegamos al noveno gran premio de la temporada, el gran premio de Cataluña, el gran premio de casa. Estamos a uno del Ecuador. Es el segundo gran premio en España también, después de Jerez. Y que nos dejó, yo creo, tres grandes carreras con un bagaje bastante positivo en general para los pilotos españoles. Yo estuve en el circuito los tres días, igual que mi invitada en el día de hoy, y la verdad es que me lo pasé genial, pese al calor sofocante que hacía. Yo creo que en ningún momento estuvimos por debajo de los 30 grados. La pista estuvo prácticamente en todo momento por encima de los 55 grados. Fue un fin de semana duro porque el calor era increíble. Pero bueno, viendo las motos todo se pasa bastante más rápido y se pasa bastante más ameno. Y como veis, estoy un poquito más moreno, no llegué a quemarme y así que nada, pues dispuesto a comentar todo lo que ocurrió este fin de semana en el gran premio de Cataluña. Para ello voy a saludar a mi invitada esta semana, que será la primera que repite en el canal y que también estuvo en el circuito, como decía. Que era Luceda, bienvenida de nuevo. La primera persona que repite en el canal. Así que nada, pues bienvenida de nuevo. Un placer, como siempre. Vamos a empezar un poco porque sé que tú también estuviste en el circuito. ¿Estuviste los tres días o solo dos o cómo? Yo estuve, bueno, por trabajo. El viernes por la mañana solo estuve en los libres dos de MotoGP y de Moto2. Me perdí los libres todo el día de Moto3, la verdad. Fue el primer año en nueve temporadas que me he perdido alguno de los dos días. Bueno, alguno de los tres días. Y bueno, la verdad que mucha calor en el circuito. Las cosas como son. Sí, sí, sí. Yo creo que en ningún momento bajamos de los 30 grados. Había ese momento hasta las 12 más o menos que, bueno, se aguantaba bastante porque hacía un poquito de viento. Pero luego de 12 a 3 de la tarde era fatal, fatal era. Bueno, antes me estabas diciendo que tú te quemaste un poco y yo, por suerte, estoy un poquito rojo. Pero nada fuera de lo habitual. ¿Con qué te quedas del circuito en general, más allá del Gran Premio que hablaremos después? ¿Con qué te quedas de la experiencia de vivir un Gran Premio en el circuito? Yo la verdad que esto lo he hablado muchísimas veces con otra gente que ha ido a otros circuitos de España. Y no solo ha estado aquí en el Gran Premio de Cataluña. Y todo el mundo coincide con que Valencia, Jerez, son mejores en el sentido de que hay más afición, hay más ambiente motero. Y yo la verdad que siempre lo digo. Para mí el Gran Premio de Cataluña, no sé si es porque soy de aquí y tengo el circuit a media hora de casa, claro, no lo sé. Pero sí que es verdad que para mí es un Gran Premio muy especial. El año pasado estuve en Valencia y lo disfruté muchísimo, pero para mí nunca es lo mismo. Y yo siempre destaco muchísimo la organización del circuito, porque a pesar de que este año hubo bastantes críticas con el tema de la Fórmula 1, de que no había agua en los baños, que hacía muchísima calor. Yo creo que para este Gran Premio lo han mejorado. He visto cosas que nunca había visto, como por ejemplo los típicos cañones de agua, cañones de agua, no sé, que soltaban agüito. Sí, exacto. Había sprays para que la gente se pudiera refrescar un poco, que a mí me pareció una súper iniciativa. Y en el lugar donde yo estaba, no sé si por dónde estabas tú, imagino que también, había hasta spray para poner crema solar, protección de 30. No, eso en mi zona no había. Pero sí que es cierto que lo de los sprays, yo lo recuerdo de, pues creo que la primera vez que fui fue en 2007. Y por esa época ya lo recuerdo. O sea, bueno, igual son cosas que van cambiando, van probando cosas. A mí, por ejemplo, lo que no me gustó de la organización, bueno, comparando un poco el año pasado con que salíamos un poco del COVID y este año, el año pasado tuve cero problemas para aparcar. Cero. Incluso pude aparcar en un parking que hay en esa carretera que va alrededor del circuito, que es de un solo sentido. Pero bueno, tuve problemas con la entrada porque hicieron un cambio de protocolo COVID desde que la compré hasta el día de la carrera o de los entrenamientos. Y me hicieron cambiar la entrada en la misma taquilla y luego me hicieron ir a otra entrada. Bueno, eso fue un caos. Pero pude aparcar al lado de la entrada. Este año fui directamente a ese parking y resulta que ese parking ahora era solo de socios. Total, que tuve que dar la vuelta entera, entrar por la zona del polígono, pero pude aparcar en el parking el viernes. El sábado ya me dijeron que no y a todos nos hacían aparcar en la calle. Yo iba en moto y, bueno, más o menos, pues era un poquito más fácil aparcar, pero tela. O sea, eso para mí fue lo peor de todo de la organización. Bueno, en teoría tú compras la entrada y si vas en moto tienes el parking gratis. Si vas en coche sí que tienes que pagarnos si son 5, 6, 8 euros más, pero resulta que no me dejaron aparcar con la moto. Tuve que aparcar en el polígono. Yo la experiencia con el parking, la verdad que ha sido como todo lo contrario que tú. Yo había estado muchos años antes de que, porque antes nunca se vendía entradas para los coches. Era si llegabas, te ponían en un parking por ahí perdido, vete a saber dónde. Hasta, a veces, incluso al otro lado de la carretera que bordea el circuit, era como un poco follón porque al cruzar la carretera esa solo hay un puente que lo cruce por encima. Entonces, era un desastre porque el puente ese, literal, que parecía que se fuese a caer, cuando salía todo el mundo a la vez de las carreras, era horrible. Y costaba muchísimo sacar el coche de ahí, mucha cola. En cambio, este año, con el tema de, al menos yo, mi parking, que yo estaba en el área A1, en el parking A1, claro, estaba al otro lado, justamente, que tú, o sea, totalmente... Sí, sí, estaba en el área A1, sí. Sí, total, que yo, por ese parking, entré y salí de lo más rápido que he salido jamás en el circuito. O sea, el sábado ya me pasó que pensé, uy, qué rápido he salido. O sea, yo tengo media hora del circuito a mi casa, salí a las tres y media, no, tres y media el, de esto, el sábado, y a las cuatro estaba en mi casa. O sea, quiero decir, salí súper deprisa. El domingo me pasó exactamente lo mismo, en 25 minutos incluso estaba en casa. Y pensé, nunca en la vida me había pasado esto. Y creo que tiene que ver con el tema de que, claro, está todo más controlado, de que te piden el pase para el parking, te piden todo y es como más... No sé, al menos esa es la experiencia mía con el coche. Pero claro, sí que es verdad que igual con la moto es otro... Bueno, a ver, yo el viernes sí que tuve más problema para salir, sobre todo, porque nos encontramos una retención que flipas. El sábado, tanto para ir como para volver, fui por carretera comarcal de curvas, porque iba solo con la moto y también, pues, no sé, me apetecía. Pero tardé lo mismo. O sea, fui por toda la zona de Marturellas, toda esa zona de esos pueblecillos, hasta Barcelona, y tardé media hora. O sea, el domingo sí que cuando salimos nos hicieron dar muchísima vuelta, pero luego, al llegar a la C-17, que va hacia Barcelona, nos encontramos retención para meterse en la autopista. Pero una vez pasamos esa salida para la autopista, cero. O sea, también llegamos en media hora a casa. No sé. Bueno, supongo que también depende de la afluencia de público y tal. Y en cuanto al Gran Premio en sí, en las carreras, ¿qué es lo que más destacas de este Gran Premio? ¿Con qué te quedas? ¿Bueno o malo? A ver, es difícil, ¿no? O sea, yo siempre prefiero quedarme con lo bueno. Y la verdad que lo bueno fue que yo creo que vimos carreras que estuvieron bastante bien. En MotoGP, por ejemplo, la lucha estaba entre el segundo y el tercero. La verdad que la victoria no estuvo disputada en ningún momento. Pero sí que es verdad que a mí Moto3 me encanta, la disfruté muchísimo. Y para malo, supongo que lo que nos hemos quedado todos, ¿no? Con el fallo que cometió a Lesh, que le hizo perder el podio, que yo creo que fue la decepción, por así decirlo, del fin de semana, porque la gente, realmente había muchísima gente que apoyaba a Lesh. Yo, al menos en el sitio donde yo estaba, que estaba en Tribuna N, todo el mundo estaba apoyando a Lesh como locos. O sea, se notaba que había mucha afición catalana, que había gente que quería que ganara a Lesh. O sea, la verdad que fue el momento en que a Lesh se confundió y pensaba que daba una vuelta más, o sea, que ya había acabado. La gente estaba como loca, la verdad. Yo me había pasado pocas veces de ver todo el mundo con un mismo piloto. En Tribuna K, que es donde estaba yo al final de recta, también. Los que no apoyaban a Cuartararo o Zarco, que eran los franceses, el resto eran prácticamente todos a Lesh Spargaro. Y yo desde ahí, cuando... Porque yo no veía la recta, pero veía más o menos desde la torre hacia adelante, hasta la frenada. Y claro, lo vi pasar y vi que nada más pasar, daba un golpe en el depósito y dije, mierda, motor. Ha reventado el motor. Qué mala suerte en la última vuelta. Entonces veo que empieza a saludar y yo pensando, bueno, a ver, si ha reventado el motor, ya, o sea, da la carrera por acabada y ya pues está saludando. Y de repente veo cómo la curva 3, porque veía un poquito de la curva 3 hasta que se iban ya por detrás, veo que mira hacia atrás y que ve cómo empiezan a pasar pilotos. Y vuelve a correr y digo, no, otra vez no. Hizo un Julián Simón 2009, también estaba en el circuito. Pobre tío, o sea, pobrecillo. Al final es un error humano que le puede pasar a cualquiera, pero sabe muy mal. Y más teniendo en cuenta que era el circuito de casa, porque literalmente es de Granullés y Granullés está. A un lado del circuito está Montmeló y al otro está Granullés. O sea, es que está al lado. Sí, la verdad que yo pensé, vaya gran premio para cometer este error. Que me dices que es en otro, pues a lo mejor mira, ¿sabes? Pero claro, es que además yo creo que, o sea, me sabe mal, ¿no? Porque es así, pero él más que nadie, yo creo que él sabía y él es consciente de que la torre, a la torre, o sea, lo que contaba de la vuelta cero, ¿no? Hay pilotos que es normal que no lo sepan, porque a lo mejor no han corrido mucho aquí, porque no se prueban tanto aquí. Pero es que él, prácticamente su vida habrá sido en el circuito. O sea, se sentiría fatal cuando llegó a la rueda, bueno, a la sala de prensa, seguro que estaba, pero fatal. Sí, sí, al final, él dijo que era porque no le dio tiempo a leer la pizarra entera y solo le dio tiempo a leer, al estar tan cerca, solo le dio tiempo a leer la diferencia que tenía con Martín. Entonces no vio 1L que le ponían en la pizarra. Vale, claro, al no darle tiempo, miró la torre, vio cero y dijo, vale, hasta aquí. Bueno, al final, yo creo que también el circuito podría hacer algo, porque no es la primera vez que pasa en este circuito. De hecho, a Sergio García Dolls también dijo que le pasó en Moto3. No sé, pero bueno, lo que sí está claro es que Alex Espargaró hizo un fin de semana prácticamente perfecto, dominó prácticamente todos los libres, hizo una pole de récord. ¿Qué te pareció a ti su fin de semana, más allá del error? Porque sí es cierto que al final, en carrera, parecía que le faltaba algo en comparación con Cuartararo. Y no sé si tú lo ves todavía candidato al Mundial. Candidato es, porque ahora mismo está a 22 puntos, si no recuerdo mal. 22 puntos de Fabio, o sea, eso no es ni una carrera, o sea, en cualquier momento Fabio puede cometer un error. No estamos acostumbrados a ver a Fabio caerse, pero ¿por qué no? O sea, es algo que puede pasar. Y solo falta que Alex esté allí luchando de esa carrera y disputándola para que consiga recortar puntos a Fabio. Yo creo que sí, quedan muchísimas carreras aún. Quedan 10 carreras, creo que sí, o 11, de hecho. 11 quedan, sí. Sí, o sea que queda muchísimo, queda más de medio Mundial aún. Quedan muchísimas oportunidades. Y aparte de eso, lo que comentábamos del fin de semana de Alex, es sublime, o sea, es que no hay otra palabra. Yo creo que fue, sin duda, el mejor piloto del fin de semana. Porque sí que es verdad que Fabio tiene, bueno, se le da muy bien este circuito desde siempre. Ya lo vimos en 2018, su primera victoria en Moto2. Yo, a ver, yo ponía para las apuestas, yo decía que ganaba Alex. Pero tenía muy claro que Fabio iba a estar allí. Y una vez se escapó, es que no había quien lo cogiera. Sí, sí. No había quien pudiese con Fabio y no hubiese podido Martín si no se hubiese estado en la lucha con Alex y tampoco hubiese podido Alex, creo yo. O sea, estaba por un paso por delante de todo el mundo, Fabio. Sí que es verdad que durante los entrenos y durante la quali no fue así. Pero bueno, yo creo que Alex tiene que dejar a un lado porque sí que es verdad que estaba un poco como negativo. A la hora de llevar al box se le veía muy mal y es normal. Pero hay que quedarse con que la Aprilia está allí y esto no es algo que estuviésemos acostumbrados otras temporadas a verlo. O sea, que es muy buena señal para él y para Aprilia. Y creo que con eso debe quedarse. Sí, sí. Yo creo que tiene que ser consciente de que hay tres pilotos que están arriba en todos los circuitos, que son él, Fabio y Peco. Porque en otras carreras hemos visto, pues en una carrera la Suzuki está arriba, en otra, bueno, iba a decir la Honda, pero ese es otro tema. La KTM ha estado arriba en algún circuito, pero hay tres motos que siempre están arriba. Lo que tú decías, Fabio Quartararo, la verdad es que tenía algo más durante la carrera, sobre todo. Ganó por seis segundos. Mientras todos rodaban en 41, él todavía estaba rodando en 40. Yo la verdad es que de las cinco o seis veces que he estado en el circuito, diría que no he visto nunca una victoria con tanta distancia en el circuito. ¿Cómo valoras su carrera? Pues yo creo que Fabio sigue un poco en la línea del año pasado. A las primeras carreras pensábamos que Yamaha no estaba allí, pero la verdad que podría, o sea, a ver, es muy temprano para decir algo, como estábamos comentando antes, que queda muchísimo campeonato. Pero yo, tal y como veía Fabio de fuerte en el circuit, yo creo que es muy probable un segundo título de campeón del mundo de MotoGP de Fabio Quartararo, la verdad, porque está... O sea, se nota que está cómodo, se nota que no tiene presión alguna, que es campeón. Él lo único que quiere es volver a ser campeón. Y la verdad que sí, lo que tú comentas, yo tampoco nunca en los años que llevo yendo al circuito no había visto una victoria tan destacada. Y la verdad que, bueno, que yo creo que Yamaha tiene suerte ahora mismo de tener a Fabio, porque si no fuese por Fabio, el rumbo estaría un poco perdido. Vimos a Morbidelli muy atrás. De hecho, no recuerdo en qué posición acabó Morbidelli, pero bastante atrás. Décimo tercero. Y hubo en alguna ocasión que hasta parecía que iba último, las primeras vueltas. Luego fue... Paul Spargaro tuvo un fallo mecánico, ya lo comentó ayer a través de sus redes sociales. Pero la verdad que Morbidelli estaba muy atrás. Y si no fuese por Fabio, Yamaha no sé qué tal iría. Sí, a ver, yo voy a romper una lanza en favor de Morbidelli. Y es que el viernes lo hizo bastante bien. De hecho, el viernes estaba en posición de Q2 directamente. El sábado ya la cosa volvió un poco a su sitio, no diré habitual, pero sí reciente. Pero luego en carrera, en carrera salió décimo octavo y tuvo algún problema. No me fijé exactamente, pero salía el décimo octavo y en las primeras curvas iba último. O sea, algún problema tuvo. Y a partir de ahí es cierto que empezó una remontada que yo creo que... Bueno, a ver, fue un gran premio con muchas remontadas. No fue la remontada más sonada, pero sí es cierto que yo creo que este nuevo paquete aerodinámico le está ayudando bastante. Además venía de... Creo que eran cuatro carreras seguidas cada vez más cerca de Cuartararo. No sé, sin ese problema, sí yo creo que podría haber estado en el top 10. Pero bueno, es difícil saber también porque no... Bueno, es una realidad paralela. Hay otro tema que... Bueno, hay dos temas más que fueron para mí bastante importantes durante el gran premio. Uno de ellos fue Alex Márquez, que sufrió una caída bastante dura en el FP4, en la curva de entrada meta. Bueno, se dio muchísimos golpes, tenía muchísimas heridas en los brazos, no tenía nada roto, pero sí es cierto que se dio un golpe en la cabeza y que tuvo una conmoción cerebral. Ha habido aquí un poquito diferentes opiniones, gente que dice que perdió conocimiento, gente que solo fue un mareo. Pero para mí, no sé si compartieras mi opinión, creo que no debería haber corrido en este gran premio. Más allá de que hiciese un carrerón y una... bueno, creo que la remontada más grande de toda la carrera, para mí las conmociones cerebrales no son una broma, no son un juego. Y por leve o grave que sea, por lo menos... bueno, de hecho es que lo habitual es que estés entre... creo que son 12 y 24 horas en observación. Por lo menos. De hecho, Takaki ha estado una observación por el golpe que se dio también. Que el golpe de Takaki fue, la verdad, muy duro. Y dio miedo, la verdad. Yo cuando lo vi repetido, tela. Y el de Alex lo mismo. O sea, yo estaba en el circuit también viendo las pantallas, mirando, y cuando vi el golpe que se pegó, pensé, mira, si no ha sido más grave es porque ha aparecido alguien y no ha querido. Sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que la salud de los pilotos es algo que, bueno, que no es una cosa, no es broma, y menos teniendo en cuenta que se dio un golpe en la cabeza a no sé cuántos kilómetros, no sé cuántos kilómetros por hora iría allí, pero muy rápido iban en esa zona. O sea que, sí, probablemente... A ver, si los médicos han aprobado que pudiese correr es que le han hecho un chequeo y consideraban que estaba bien. Pero por otro lado, sí que es verdad que piensas, no se está jugando nada en el sentido de que, a ver, no es un piloto que esté ahí luchando por el campeonato y a lo mejor podría haber tenido más graves consecuencias si hubiese vuelto a caer en otro momento del fin de semana. Así que, sí, bueno, yo creo que están rodeados de especialistas que al final son quienes pues pueden decir si corren o no corren, pero es complicado porque es lo que decimos, pues van muy deprisa, en cualquier momento pueden volver a caer, puede haber cualquier incidente y la verdad que se le vio muy aturdido en la caída. Sí, 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 iba como con la cabeza hacia delante. O sea, también por el efecto del erva que les hace como mantener esta posición con los brazos abiertos, pero luego se tuvo que sentar... No sé, no pareció un coscorrón en la cabeza, o sea, pareció algo mucho más grave y precisamente si te hacen estar en observación esas 12-24 horas es porque hay que controlar que el piloto no se duerma o el piloto o el paciente no se duerma porque cuando alguien con una conmoción cerebral se duerme, entonces puede tener consecuencias cerebrales muy graves, incluso en casos extremos el piloto o la persona puede llegar a morir. Entonces, es lo que tú dices. Si le dejaron correr es porque realmente los médicos consideraron que era correcto, que era viable, pero a mí personalmente, que también he convivido de cerca con personas que han tenido conmociones cerebrales, no me deja de sorprender. No sé. Yo creo que el campeonato en general los últimos años lo hemos visto que no es una crítica ni al campeonato, ni a los médicos del campeonato, ni a los pilotos, pero sí que es verdad que considero que en los últimos años hemos tenido muchos ejemplos de pilotos que han vuelto a correr después de una lesión demasiado temprano. Y los médicos lo han permitido y lo han permitido probablemente por el hecho, no los médicos, sino porque el campeonato quiere tener espectáculo. Y si faltan pilotos, no hay espectáculo. Quiero decir, lo vimos con Mar Márquez, lo hemos visto en infinidad de veces. Y ese afán de querer recuperarse y volver, estar operados un martes y volver a correr un domingo, estar encima de la moto un viernes, yo creo que eso hay que mirarlo y cogerlo un poco con pinzas porque casi que es mejor que estés dos semanitas parado sin subirte a la moto, que no después vuelvas a tener un accidente y estés tres meses o en el caso de Mar Márquez un año y medio parado. Sí, bueno, para mí la más espectacular ha sido la de Jorge Lorenzo en Asen 2014, creo que fue, que se rompió la clavícula el viernes y el domingo estaba corriendo. Es también un poco la narrativa esta de que los pilotos son superhéroes que dices, sí, están hechos de otra pasta porque si no, un piloto como Dani Pedrosa que tiene todo el cuerpo de titanio, ¿cómo es posible que siga subiéndose a una moto y que siga siendo rápido? Eso es un extremo, pero otro extremo muy diferente es caerse un viernes, romperse la clavícula, operarse el sábado y subirse a una moto el domingo. No sé hasta qué punto habría que hacer eso. También es cierto que es diferente un hueso que si se rompe el hueso se le ponen clavos y dentro de la gravedad está arreglado que no una conmoción cerebral o ligamentos o lo que sea. Cuando son musculares o son cerebrales ahí ya creo que habría que tener un poquito más de cuidado. También has sacado el tema de Nakagami y yo también quiero hablar del incidente Nakagami Rins Banyaya antes he visto que el propio piloto ya había colgado por redes sociales una foto que estaba bien entonces una vez más creo que hemos tenido muchísima suerte porque hemos esquivado otra tragedia porque es que las imágenes yo desde el circuito no las vi porque en directo mi campo de visión no llegaba hasta la curva del todo y más si la gente se echa para adelante como suele pasar en todas las carreras y por la pantalla tampoco lo acabé de ver bien lo vi en casa porque volví a ver las carreras el golpe que se lleva en la cabeza y como le salta la visera a mí yo me temía lo peor me temía lo peor y como su cabeza sale despedida pero o sea a una velocidad increíble hacia atrás tela o sea yo de verdad me temí lo peor pero por suerte una vez más hemos esquivado otra bala que podría haber sido una desgracia muy grande no sé tú cómo viviste este momento yo la verdad que desde el circuito la primera imagen parecía me pareció que había sido más duro el impacto de Alec Rins que no el de Nakagami eso es lo que a mí me pareció y yo pensé se ha roto se ha roto se ha roto Alec Rins se ha roto pero luego cuando volvieron a repetir las imágenes sí que es verdad que dieron una imagen como más de cerca yo tenía suerte que tenía una pantalla bastante o sea la tenía muy muy cerca y delante o sea veía bastante bien y en el momento pensé uy Nakagami la rueda pero es que ya una vez lo vi en casa ya es que acabé de tener vamos mucho miedo porque pensé y lo peor de todo es que durante la carrera no decían cómo estaba el piloto ¿sabes? eso también se ha comentado muchísimo en Twitter el tema de que importa o sea salía Rauw Alejandro y ya era como Rauw Alejandro está aquí lo enfocamos se ha subido la moto de Martín hay que enfocarlo dime cómo está el piloto que está en el suelo que ha tenido un impacto muy grave la rueda es que la rueda estaba en marcha y es que le dio es que da miedo esa imagen da muchísimo miedo y la verdad en el momento en que vi porque claro yo en mi cabeza pensaba que el impacto de Rinsa había sido muy mal más grave en el momento en que había Nakagami la imagen de cerca como la rueda además en cámara lenta pensé este chico ha tenido una suerte que vamos que se ha parecido a alguien se ha parecido no sé si yo sí que no vi el impacto la caída en sí pero luego sí que vi y vi igual que toda la grada esos minutos en los que el piloto estaba en el suelo o sea estaba en el suelo con los Stewards alrededor con la camilla como lo sacaron o sea todo eso fueron minutos muy tensos en esa grada porque también o sea primero nos pensábamos que habían sido solo dos pilotos estaba con mi padre nos pensábamos que habían sido dos luego vimos que había un tercero que creo que fue cuando vimos a Bañaya o no creo que Nakagami fue el último que vimos entonces claro vimos a Rins que pasó por delante nuestro con la scooter no sé si por la zona de la grada o por la zona interior del circuito pero bueno lo vimos pasar y luego vimos que Bañaya se había reincorporado a la carrera porque estábamos contando han sido tres pilotos hemos visto pasar a uno faltan dos entonces vimos a Bañaya y dijimos hostia Nakagami miramos hacia la izquierda y estaba todavía ahí tumbado eso por un lado y aparte otra cosa que a mí no me gustó nada es que durante la carrera te fuesen repitiendo las imágenes que en Twitter MotoGP colgara las imágenes creo que en ese sentido falta mucho más que avances es concienciación de que si no estamos seguros de si el piloto está bien fuera de peligro pues no sé al menos tener la sensibilidad de no mostrar las imágenes porque lo hemos visto contra el resto de caídas se cayó Bastianini bueno el piloto se levanta está cabreado le da un golpe a la moto vale entonces podemos poner la repetición pero en ese sentido creo que ahí Dorna falló y lo peor de todo es que no es la primera vez que pasa no además yo creo que por hacer un poco de abogado del diablo que también tengo que decir que el hecho de repetir las imágenes cuando no sabes si el piloto está del todo bien me parece mal pero para hacer un poco de abogado del diablo diré que a lo mejor en ese momento los comisarios de pista dieron el log de que el piloto estaba consciente estaba bien entonces ya automáticamente las imágenes porque claro fue una caída que normalmente o sea es una caída fuerte visualmente fue la verdad que una de las caídas más duras a lo mejor que llevamos desde que ha empezado la temporada creo que la tónica que siguieron fue piloto consciente compartimos imágenes al final creo que esto es parte del espectáculo tristemente es así y esa es un poco yo creo la visión de dirección de carrera de la organización del campeonato hasta qué punto es ético o no es ético la verdad es un debate que es profundo y intenso la verdad pero sí que es verdad que comparto un poco como tú la opinión también es cierto que no sé si desde la realización se puso en algún momento antes de enseñar las imágenes que el piloto estaba consciente porque desde el circuito evidentemente no se ve y desde casa la verdad que no me fijé si también estoy de acuerdo en lo que tú dices si están seguros que el piloto está consciente está bien vale entonces si luego ya se evaluarán las lesiones que por suerte han sido han sido pocas o prácticamente ninguna pero bueno no sé no me deja de no me deja de parecer como tú dices poco ético en esta caída decíamos se vieron implicados Nakagami, Rin, Shiba, Nyaya no sé si tú en esta acción ves algo punible ves un error de pilotaje ves un lance de carrera yo personalmente pienso que deberían digamos volver a revisarlo de cara al Gran Premio de Alemania con la telemetría del equipo de Nakagami y compararlo con otros pilotos si el punto de frenada fue el mismo no sé para sacar un poquito de datos a ver cuál fue el fallo si fue un fallo del piloto entonces yo creo que sí merecería una sanción más allá de de la caída y las lesiones o si realmente fue pues un lance de carrera que le podría haber pasado a cualquiera es complicado la verdad yo para mí bajo mi punto de vista la caída se produjo en un momento donde van mucho muy muy van todos muy agrupados en ese momento porque que fue en la curva 3 en la curva 1 fue solo salir vale pues en ese momento más claro al salir de recta van todos muy juntos es un momento donde la verdad no sé cómo caben todas las motos allí a la vez yo creo que a ver si se puede revisar y se puede chequear los tiempos la telemetría del piloto pues mira más que más y si hay que sancionarlo se sanciona pero yo creo que caídas gordas de este tipo habrá habido miles ha habido muchas veces que otros pilotos han tirado un piloto no se ha revisado al final aquí el más perjudicado ha sido Nakagami al final yo creo Rins también tiene una lesión pero bueno tiene pinta de que no ha sido tan grave a lo mejor como lo que podría haber sido si se puede revisar y sacan de allí alguna cosa pues mira que sancionen pero también creo que si nos ponemos a sancionar ahora nos tendríamos que haber puesto a sancionar muchas otras acciones en pista que se han cometido mal y encima pilotos de MotoGP que son los que tienen que dar ejemplo se sanciona siempre a Moto3 se sanciona a Moto2 pero no se sanciona nunca la categoría reina claro es que esto yo para mí sinceramente yo no soy experta en esto yo no tengo los tiempos ni las telemetrías no tengo nada pero sí que es verdad que yo ahí vi un lance de carrera que se le fue de las manos al piloto totalmente yo creo que se cayó y es que los que pilló por delante que en ese caso fueron Rins y encima Rins que también venía de tirarlo la carrera pasada si venía calentito la cosa si era un poco cuando yo vi que habían estado involucrados en la cagam y Rins pensé se va a liar aquí una guapa y al final pues quien sale perjudicado los pilotos que iban en ese grupo con él sí sí también la suerte del campeón de Cuartararo de salir y ponerse primero porque si es que si llega a estar segundo o tercero igual al que se lleva es a él y no se lleva a Bañaya eso ya también es una pena es una pena porque Bañaya la verdad yo volvía y ahora parece que un poco se aleja un poquito del campeonato me da pena porque es un piloto que me gusta verlo en la lucha es un piloto muy rápido muy limpio adelanta bueno los adelantamientos que hace Bañaya son un espectáculo y la verdad que me sale mal porque me gustaría ver otra vez a Bañaya luchando por el campeonato es una pena precisamente hablando de Bañaya yo tengo aquí un dato y es que el año pasado llegó a mitad de temporada a 47 puntos de Cuartararo hizo una segunda parte prácticamente perfecta y al final se quedó corto este año estamos a una carrera de la mitad y está a 66 puntos son pues 19 puntos más no sé si tú crees que todavía está metido en la lucha por el mundial o si ya lo ves un poquito un poquito lejos a ver es que en MotoGP no hay nada imposible por así decirlo porque estamos viendo que venimos de unos últimos campeonatos un poco locos en el sentido de que estábamos muy acostumbrados a que siempre había un piloto que espuntaba siempre era ese piloto quien ganaba y era como un poco este año quién va a ganar ya lo sabemos y estos últimos años está la cosa tan loca que no sabría qué decirte porque ha habido distintos ganadores no sé cuántos exactamente pero diría que son cuatro ganadores diferentes Peco Cuartararo Bastianini Aleix Aleix sí cuatro y Martín una puede ser no Martín segundo en Argentina y en Cataluña sí cuatro o cinco habrá habido más o menos el caso no hay nadie que destaque por encima de los demás y que es verdad que en cada circuito hay un piloto que tiene un poquito más que el resto en este caso ha sido Aleix que al final hemos visto que Cuartararo era muy rápido pero la verdad que está la cosa muy abierta si puede Peco o no a ver 60 puntos son muchos tendrían que fallar bastante Bastianini tendría que fallar bastante Fabio o fallar Aleix y de momento son los pilotos que hemos visto más regulares si bueno Bastianini tampoco está tan lejos lo tiene a 13 puntos o sea está a 13 puntos de Bañaya entonces Bastianini ya está ya está fallando bastante pero si es cierto que Aleix y Cuartararo tendrían que fallar bastante cuando son los únicos dos pilotos que no que no han hecho ningún cero todavía entonces yo lo veo difícil eso es un dato importante además el no el no caerte da igual la posición eso siempre lo dice Fabio alguna carrera que hemos visto acabar cuarto siempre lo dice prefiero acabar cuarto que acabar con un cero son menos puntos pero son puntos y eso al final es lo que hace que ganes o no ganes un campeonato lo regular que seas los ceros que cuentan mucho al final un cero ni un punto es como claro es que no te llevas nada a la saca es un poco complicado entonces bueno a ver qué puede hacer Bañaya a mí me gustaría la verdad me gustaría mucho porque lo veo un piloto súper súper muy guay muy top muy humilde que eso es lo más importante yo creo que hace falta más gente como Bañaya y bueno a ver todo puede pasar estos 60 puntos tampoco lo veo mucho ahora pero vete a saber igual ganas las tres próximas carreras sí sí nunca se sabe nunca se sabe y antes de pasar a hablar de Moto2 y Moto3 yo te quería preguntar en clave mercado la última vez que estuviste en el canal hicimos un juego que ya bueno ha pasado a mejor vida porque lo hicimos antes de todo el follón de Suzuki pero sí te quiero preguntar por varios nombres propios yo te los voy a poner todos en la mesa y tú me los intentas ordenar o a ver cómo lo harías pero es difícil que está la cosa está la cosa bueno pero ya tenemos unas cuantas piezas del puzzle encajadas por un lado tenemos a Ducati con Miller Martín Bastianini y ahora el último rumor que he leído es Mir al Ducati oficial que no sé yo qué veracidad darle a estos rumores luego tenemos Paul Espargaró tenemos Rins tenemos Mir y tenemos los equipos satélite de Honda equipos satélite bueno KTM en su totalidad equipo satélite de Aprilia tú cómo colocas un poco estas piezas que faltan por colocar no hace falta que me los repases todos porque son muchísimos nombres pero sí alguno que tú digas que lo veas más o menos claro es que aquí está la cuestión de que nosotros partíamos cuando hicimos el juego la otra vez partíamos de que había 24 plazas en la parrilla ahora hay 22 o sea es decir hay dos pilotos de los que hay actualmente que se van a la calle más los pilotos de Moto2 que puedan entrar a la categoría que ya se estaba diciendo muy probablemente Vietti entre a la categoría y también he escuchado que Canet ha tenido alguna oferta no sé hasta qué punto esto es verdad pero pero el caso es que claro estamos diciendo que ya hay dos pilotos que se van se quedan sin sitio que se van a Moto2 que se van a Superbikes no sé qué es lo que va a pasar entonces a ver yo bajo mi punto de vista el rumor este de Mir a Ducati de momento yo no sé por qué no lo veo pero bueno oye mira nunca se sabe porque peores cosas se han visto ¿no? yo creo que Ducati ya no sé por qué me da la sensación que tiene decidido ya el piloto que va que va a acompañar a a Peco Bañaya la verdad creo que hace tiempo que lo tiene decidido no sé si es Bastianini no sé si es Martín pero me da la sensación de que probablemente sea Martín y por los resultados igual no tendría que ser así hasta el día de hoy sí lo que vaya a pasar con Martín a partir de ahora ya es otra cosa porque hemos visto que en Cataluña ha estado muy bien ahora se ha operado del túnel carpeano que eso también permitirá que no se le duerma la mano parece que con la moto un poquito mejor no sé a ver qué es lo que pasa que ese es otro tema que no entiendo cómo de una carrera a la otra pasas de que se te duerma la mano a hacer segundo pero bueno sí eso haré un poquito de esto porque justamente mi madre la han operado hace un mes y medio del túnel carpeano que cuando me enteré que Martín lo operaban pensé mira eso de qué va la historia ¿sabes? y sí que diré que en defensa de Martín que eso es un poco que se te duerme muy esporádicamente no sé cómo decírtelo hay veces que que mi madre lo que le pasaba era como por ejemplo coger un vaso y no anotarse la mano y en cambio no sé ir conduciendo cambiar las marchas y súper bien creo que es un poco aleatorio entonces a ver si ahora ahora bueno puede Martín mejorar un poquito y es que al final lleva muchos ceros y eso al final es lo que cuenta entonces Ducati lo que decíamos yo creo que Peco me da la sensación que va a ser Martín no sé por qué Ducati siempre ha tenido mucha confianza en él luego claro los sitios que nos quedan en el Pramac Zarco y el otro piloto pues mira oye ¿por qué no podría ser Joan Mir? también es verdad que no lo había pensado hay un sitio libre en el Pramac es que claro está un poco complicado y KTM lo que se escuchaba y lo que se ha dicho y probablemente es así Miller y Paul Espargar otra vez entonces no sé hasta qué punto Binder podría acabar en el Tectro no lo creo yo a Binder creo que también tiene muchísima confianza en él además tiene contrato hasta 2024 y le firmaron un contrato creo que fue de 3 años también entonces yo creo que Binder tiene el puesto bastante asegurado y creo que con razón o sea lo está haciendo muy bien y está el otro lado del box que es Oliveira que la verdad que a mí es un piloto que me gusta mucho y me da mucha pena que se fuese a quedar fuera no sé si a lo mejor Oliveira podría encajar en Honda en el caso de que de que se fuera Paul de Honda que es lo más probable ha sonado también para el Gresini para el Gresini Oliveira sí a ver con Nardukati podría hacerlo bien claro al final hay reuniones y reuniones pero nunca se sabe hasta el punto vi un Twitter que decía eso que el problema está en que la mayoría de marcas se están moviendo y están contactando con más de un piloto entonces es normal que nos lleguen todas estas informaciones que no es que sean mentira pero tampoco son verdad claro entonces está un poco yo pensaba para estas alturas para después de Cataluña ya tener alguna incógnita más resuelta al final tenemos la de que Cuartararo ya se queda un año más bueno un año más dos temporadas más en Yamaha no sé es que estamos en un punto de temporada que ya tendría que empezar a salir todo a la luz y parece que no avanzamos y ahora con las dos motos menos peor sí para hacer hueco a Miller y a Paul en KTM además de Oliveira ¿a quién sacas de KTM? ¿a Raúl Fernández o a Remy Garner? mira es que este es un tema que me duele porque me encantan muchísimo los dos son muy buenos pilotos pero yo creo que en este caso Remy se queda fuera Remy porque Raúl el año pasado hizo un año al final Remy fue campeón pero la sorpresa fue Raúl nadie se esperaba que Raúl fuera lo rápido que fue y ha demostrado que es un piloto valiente rápido y yo creo que al final también joven que es lo que es lo que buscan también muchas marcas no sé mira yo veo no sé por qué me da una corazonada de que Remy fuera bueno también es cierto que los resultados de momento están a favor de Remy de Remy porque en este gran premio fue el primer punto en MotoGP de Raúl Fernández era el único rookie que todavía no había puntuado y lo consiguió por mira no diré de rebote pero de 17 pilotos por detrás se lo tenía a un probador y a Paul Espargaró con problemas mecánicos evidentemente hay que estar ahí hay que mantenerse encima de la moto para puntuar pero todo son circunstancias de hecho ahora estoy viendo que Remy pasó o sea en carrera un sitio por delante o sea acabó décimo primero y por delante de Arrim Binder que es piloto oficial o sea que también muy bien Remy sí 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 no sé si te queda algo más de MotoGP o pasamos ya a Moto2 yo creo que ya está está todo comentado es que además el tema este del mercado es súper complicado porque es que hasta cuesta cuando tú te haces una organización aquí cuando tú me pediste que hiciese el esquema con todos los pilotos que yo creía que iban a ir es súper complicado porque te dejas a uno metes a uno en otro sitio que te encaja en otro es muy complicado de verdad a ver si se nos despeja una incógnita más porque de momento se ha despejado lo digamos que era opio claro tampoco ayuda mucho a entender o hacer cábalas en cambio en Moto2 la cosa está un poquito yo creo más estable creo que fue probablemente la mejor carrera de Moto2 que hemos visto este año empezó un poco bueno parecía un poco como siempre con Joe Roberts escapado con los grupos muy estirados pero a partir de la caída de Roberts la cosa se animó bastante y finalmente ganó Vietti una victoria para mí de las que hacen un campeón una lucha con Canet bastante interesante yo creo un error de Canet en la última vuelta en la curva 10 pecó de demasiado conservador y le robó la cartera pero bueno tampoco están lejos Ogura fue séptimo y no están lejos de Vietti están a 16 y a 24 puntos tú crees que bueno yo creo que estaremos de acuerdo que son los tres que van a luchar por el campeonato y no sé no creo que haya ninguno más sí está un poco loco este año también Moto 2 porque el año pasado vimos una tónica de dos pilotos siempre en el podio jugándose las carreras entre ellos y este año es todo lo contrario porque ya hemos visto que ha habido diferentes pilotos en el podio pero sí que es verdad que hay tres que tienen un poquito más por encima del resto que es lo que comentábamos está está Augusto está Canet está está también Vietti que Vietti sublime el final de carrera como bien has dicho tú yo creo que a Canet ahora mismo lo que le falta para acabar de meterse un poquito ya en el modo campeón es el click de una victoria o sea una victoria yo creo que lo cambia todo porque una vez tiene esos 25 puntos la confianza todo va a más y sí que es verdad que Vietti yo lo veo mucho más confiado y con mente de campeón que eso al final es lo que marca la diferencia y se arriesgó bueno también fue un error de Canet pero es decir estuvieron batallando y se arriesgaron ambos o sea fue una muy buena carrera y sí igual Canet lo que tendría que haber hecho es no tanto lo que tú decías no querer conservar la plaza sino disputar Slela y eso al final fue un error de decir quiero llevarme la victoria a la costa que sea y ese error esa mente tan conservadora al final le pasó factura yo creo que en este sentido sí que es verdad que veo a Vietti un poco por encima de Canet o sea que no me extrañaría al final de temporada ver a Vietti campeón de hecho yo creo que es todo el mundo quien apunta a Vietti así que bueno Moto2 es que la verdad que en estos últimos años en estas últimas temporadas hemos visto un cambio bastante drástico yo al principio o sea hace unas temporadas me dormía literal viendo Moto2 no me lo pasaba bien no la disfrutaba tanto como Moto3 o MotoGP y este año está muy interesante y además también quiero destacar la novena posición de Alonso López ¿novena? creo que sí ¿no? me lo estoy patillando yo diría que era nueve novena octava fue octava ahora te lo confirmo octava octava sí, sí y y que me pareció de verdad brutal la segunda carrera de Alonso en el campeonato por delante de Fermín o sea a lo mejor dejémosle un poquito más a este chaval que ya a ganar el campeonato obviamente no llega ¿no? pero la verdad que quería destacarlo porque me pareció súper buena actuación de Alonso y además está solo cinco puntos de Aldeguer ya en la general la general en dos, tres carreras que lleva yo te quería preguntar también por Pedro Acosta salía decimosegundo acabó sexto era como él dijo la primera remontada que hacía en Moto2 que no se iba al suelo yo desde el circuito le vi muchísimas vueltas sufriendo el decimosegundo decimotercero sufriendo para adelantar pero no sé si con el paso de las vueltas tuvo más conservó más la goma o qué pero al final pudo ir adelantando también las caídas le ayudaron a ir hacia adelante ¿se está forjando el Pedro Acosta campeón para este año o para el año siguiente? Yo este año lo veo complicado tendría que empezar a ganar como un loco la verdad y es complicado al final lo que vimos el año pasado en Pedro es la excepción no es la regla o sea no es normal que una persona llegue al campeonato a una categoría además el año pasado jugabas tu favor un poco el hecho de que venía de correr en la Rookies Cup que es una moto que se parece bastante más a la Moto 3 entonces bueno quieras o no pues venía de correr en circuitos que conocía que es un poco eso y este año se ha encontrado una categoría totalmente nueva que no tenía ninguna referencia y al final la categoría más complicada para adaptarse como todos ya lo hemos visto que hay exacto es una categoría que cuesta muchísimo y aún así no lo está haciendo mal o sea le hemos visto allí pues al final todo el mundo esperaba que Pedro Acosta hiciese un milagro y lo que hizo Raúl Fernández el año pasado no era lo normal tampoco en una categoría intermedia yo creo que le tenemos que dar un poquito de tiempo y no igual no centrarnos tanto en Pedro Acosta porque creo que al final eso es lo que más daño le hace al piloto las opiniones externas aunque él quiera hacer ver que no le importa al final es un chico de 18 años que se está viendo con un montón de cámaras alrededor con una presión externa alucinante y yo creo que no tenemos que centrar no tanto en Pedro Acosta puede ganar el campeonato Pedro Acosta el campeón sino en Pedro Acosta el chico que va ahora mismo no te sé decir en qué posición va en el campeonato te lo digo pero pero el caso es que está ¿lo tienes por ahí? sí décimo 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 del campeonato décimo del campeonato al final no es un mal resultado nos tenemos que centrar en que es un chico inexperimentado en esta carrera o sea en esta categoría yo para este mundial ya no lo meto en la lucha pero para el próximo ojito porque tiene tiene un no sé yo es que compara mucho a Pedro y me recuerda muchísimo a Mar Márquez la actitud no sé tiene un algo de Mar Márquez que que la verdad creo que cuando lo saque a relucir vamos a flipar todos comparación comparación importante con Mar Márquez sí no sé por qué siempre me ha recordado mucho a él bueno sí tienen tienen sus sus semejanzas y en Moto3 carrera loca como siempre la más divertida como siempre y para mí con una gran sorpresa más allá de la victoria de Izan Guevara fue el podio de David Muñoz segunda carrera venía de ser un décimo en en Mugello y se sube al podio además con una lucha muy muy intensa con Suzuki y con Guevara que no son con todos mis respetos dos mindundis en la categoría tú eres más de posición cribille que tenemos que tomarnos con calma con este chaval o más posiciones Ernest Riberas de no no yo quiero soñar que es el nuevo Omar Márquez yo creo que sigo un poco la misma tónica que digo que es lo que estaba haciendo con Pedro Acosta presiones externas las justas tiene 17 años ¿no? 16 años recién cumplidos 16 años recién cumplidos vamos a dejar al pobre chaval que haga su carrera que haga su su próxima carrera que haga lo mejor que pueda porque yo creo que al final la presión es lo que hace que fallen el final luego yo no quiero decir nada no quiero decir si es el nuevo Omar Márquez si es el nuevo Rossi no quiero decir nada de eso porque al final es algo que veremos con el tiempo una carrera no significa nada de hecho ya lo dijo ya lo dijo no sé si fue Sergio García o quien fue que dijo que el ritmo había sido muy lento no Ethan Guevara el ritmo había sido muy lento durante toda la carrera y que eso había permitido que los que estaban atrás ya vimos a a Adrián Fernández que hasta llegó a liderar la carrera yo cuando vi a Adrián Fernández ahí delante pensé esto era algo impensable la carrera anterior exacto entonces es lo que comentaba Ethan que cuando cuando una carrera está lenta ayuda a que los pilotos de atrás lleguen al sitio entonces fue una sorpresa y que hay que aplaudir a David Muñoz totalmente además es un piloto que el equipo había depositado mucha confianza en él por algo se han esperado siete carreras a que él pudiese debutar porque no tenía la edad han buscado otro piloto que lo sustituyera o sea confianza había en él y yo creo que algo vieron está claro que algo hay en él que lo hace diferente al resto pero hasta el momento vamos a ser un poco cautos y no vamos a añadir presión a un piloto que innecesariamente o sea él está allí para aprender porque al final luchar por el campeonato perdiéndose siete carreras es súper complicado yo creo que la actitud de David tiene que ser aprender y de cara al año que viene quien sabe el año pasado hablábamos de Isaac Guevara y míralo este año está luchando para el campeonato en su segundo año en Moto3 o sea que yo para mí que David tiene mucho talento sí que vamos a esperarnos un poquito porque esto puede no ser el reflejo del resto de temporada también y hay que aplaudirlo está claro y fue la sorpresa totalmente de acuerdo y te voy a pedir también una opinión rápida de el tema de la no sanción a Suzuki por pisar el verde en la última vuelta tú como lo ves resumido muy rápido en la pelea con David Muñoz y con Sergio García en la última vuelta tocó el pisó el verde pero inmediatamente después perdió las dos posiciones y por eso dicen que no le sancionaron al final de carrera ¿cómo ves esta acción? yo creo que si le quitas la victoria a Isaac Guevara la carrera pasada por pisar el verde también en una situación un poco o sea estaban luchando por posiciones al final de carrera lo entiendo es la regla pero si se la quitas a un piloto también debes quitárselo a otro yo ese es mi punto de vista y el hecho de que perdiese dos posiciones a ver es que no sé ha acabado en el podio entonces yo creo que el tema de sanciones es lo que hablábamos antes dirección de carrera es que a veces parece que se sanciona a pilotos depende de quien sea y cuando sea y no sé para mí fue yo luego que lo vi en el circuito no me di cuenta pero luego cuando me metí en Twitter y vi las capturas de la gente que habían subido todo el rollo a mí me pareció sanciones o sea es que estaba totalmente fuera y se ve claro no es eso que dices dudo no no se ve claro bueno pues nos quedamos con eso Gran Premio de Alemania Sinmar Márquez ¿cuáles son tus favoritos? es que es complicado de Gran Premio de Alemania decir Sinmar Márquez es algo que no entra en los planes de uno yo no lo sé es complicado es complicado ¿tú tienes alguna idea o qué? yo mira por las características del circuito creo que Cuartararo se puede adaptar muy bien pero a la vez por la gestión de las gomas al ser un circuito tan asimétrico creo que Bastianini también puede tener algo más esos serían para mí mis dos favoritos siempre evidentemente sin olvidar a Aleix y a Peco que están adelante en cada carrera esos son mis cuatro pilotos yo diré Fabio porque teniendo en cuenta la carrera que hizo en Cataluña que bueno el circuito no tiene nada que ver pero lo vi muy fuerte y con una mentalidad súper depredadora es que no bajó el ritmo ni en un momento él iba primero y parecía que fuese a luchar por lo vi súper cómodo y la verdad que también influye un poco las referencias que tienes de la carrera anterior cómo te sientes yo creo que Fabio puede puede ganar la carrera y sí lo que tú comentas yo igual pondría una Ducati pero no tengo claro si sería Bastianini si a lo mejor meter a Peco no lo sé la verdad no sé ay es que a mí estas cosas de verdad porque claro cuando está tan abierto todo es un poco complicado voy a poner mira Cuartararo Peco Aleix va muy bien pues veremos veremos a ver si se cumple alguna de las dos apuestas Keralucera muchísimas gracias por pasarte una vez más por el canal y pues vamos hablando para una tercera encantadísima ya lo sabes bien pues ya habéis oído a Keral que se ha mojado bastante en todos los temas lo cual siempre es de agradecer y nada pues dentro de 10 días tenemos un nuevo gran premio tenemos un nuevo fin de semana de carreras será el décimo de esta temporada llegaremos justo al ecuador de la temporada 2022 ya sabéis que el gran premio de Finlandia se ha pospuesto un año más llegamos a Sachsenring llegamos al jardín de Marc Márquez en el que por primera vez desde 2013 pues veremos a un ganador distinto el año pasado esta carrera fue la primera victoria de Marc Márquez después de su lesión en el hombro y acompañándole en el podio pues tuvimos a Miguel Oliveira segundo y a Fabio Cuartararo tercero y en moto 2 un poco como fue la tónica de la temporada la victoria fue para Remy Garner pero esta vez Raúl Fernández no pudo terminar la carrera se fue al suelo y en moto 3 pues Pedro Acosta que a la postre fue campeón del mundo de la categoría se llevó la victoria por delante de Tova y de Denis Foggia así que nada toca semana de descanso habrá contenido habrá algún vídeo totalmente diferente no hablaremos de moto GP o de las carreras en sí pero sí seguiremos hablando obviamente de motociclismo y nada más hasta aquí Checkered Flag hasta aquí el análisis del Gran Premio de Cataluña que como decía yo viví desde el circuito si te ha gustado el vídeo deja un comentario deja un me gusta suscríbete al canal y recuerda que también puedes consumir el resto de contenidos de este canal en el enlace que aparece aquí arriba nada más por mi parte muchas gracias a todos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Chau